Moni Vidente predice pleito entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, van a salir bien peleadas. Moni Vidente habló de la tragedia que afectará principalmente a la hija de Silvia Pinal. Además abordó la polémica relación de la cantante con Paulina Rubio. Alejandra Guzmán dejó atrás su rivalidad y pleitos con Paulina Rubio. Prueba de ellos es la una nueva gira que harán juntas bajo el nombre de Perrísimas, la cual dará inicio el próximo mes de abril en Florida. Sin embargo, a raíz de su reconciliación surgieron las populares predicciones de Moni Vidente, quien aseguró que las famosas podrían no haber limado asperezas del todo y tendrán una fuerte pelea. Entre los temas que abordó Moni Vidente en el programa Con Permiso, el que más causa revuelo fue el de la serie de conciertos que ofrecerá Alejandra Guzmán, esto en medio del conflicto que enfrenta desde el año pasado con su hija Frida Sofía, quien hace unos días salió de prisión luego de ser arrestada en Estados Unidos por dos delitos, alteración del orden público y resistirse al oficial sin violencia. Moni Vidente señaló que a la hija de Silvia Pinal le hace falta enamorarse y posteriormente habló del conflicto que enfrentaría con Paulina Rubio durante su gira musical. Van a salir bien peleadas, eso ya no es novedad. Aquí el problema es que ambas van a salir súper peleadas de greña y todo y viene siendo por culpa de un hombre, otra vez por el mismo, aseguró. Asimismo, la vidente comentó que Alejandra Guzmán y sus seres queridos vivirán momentos complicados, aunque no dio más detalles. Si va a tener una tragedia la familia Guzmán, aseguró Moni. ¿Qué dijo Moni Vidente de Luis Miguel? El vidente también habló del sol y su reaparición. Y es que a principios de enero circularon en redes sociales dos fotografías del intérprete de La Incondicional, en las que luce un nuevo look que lo hace ver muy rejuvenecido. Luis Miguel va a estar estrenando Novia y saca disco nuevo. Se va a estar reinventando totalmente. Acaba de estrenar Novia que para mí que es la hija de un expresidente, aseguró. Enseguida te dejamos el horóscopo de los siguientes signos. Aries. Intenta aislar a diario los problemas de las obligaciones, Aries, o no lograrás cumplir con el trabajo. Hoy quizá tendrás que dar una respuesta negativa a un amigo que necesita que le prestes un dinero. Si no puedes asumir este gasto, díselo sinceramente, no le des vueltas ni dejes de responder a sus llamadas. Quizá podrías ayudarle indicándole alguna otra solución para su problema. Recuerda que dentro de pocos días es San Valentín. Si no quieres agobiarte con las prisas de última hora, piensa ya en qué vas a ofrecerle a tu chico, Aries. No es necesario echar la casa por la ventana. Lo importante es que se note que piensas en él a diario y que te importan sus gustos. A veces no es necesario comprar nada, un gesto especial de amor o algo preparado por ti misma. Es más que suficiente. Tauro. Eres una persona muy generosa, Tauro, tanto que a diario te muestras demasiado blanda con la gente y te llegan a tomar el pelo. No te dejes arrastrar por la corriente cuando has de hacer valer tu opinión, sobre todo en temas que te afectan. Hoy podría surgir un roce entre tu pareja y alguien de tu familia. Habla con ambas personas y dales un buen argumento para que vean que enfadarse o pelearse no es una buena opción. Que al final serás tú quien pague los platos rotos de esta situación tan incómoda. Si estás ilusionada con alguien, Tauro, y crees que te corresponde, recuerda que estás a un suspiro de San Valentín y que ese día saldrás de dudas respecto a sus sentimientos hacia ti. Hoy empieza a pensar en cómo te gustaría que fuera tu vida a diario a su lado. Gracias por ver el video.